Porque el deporte es un pilar fundamental de la sociedad, inauguramos el natatorio climatizado municipal, saldando una extensa deuda con la comunidad. Municipalidad del Calafate, trabajando para vos. 25 de mayo, veíamos recién todas las imágenes de la velada patriótica, continuamos en Calafate Magazine TV, y ahora estamos en lo que fue el acto protocolar, compartimos un pericón espectacular, acaba de terminar ya, la gente está compartiendo un chocolate caliente, un churro también, muy lindo, lo estamos pasando, el clima además acompaña, y estoy con el presidente del Consejo Deliberante. Hoy estuvo encargado de las palabras alusivas, Miguel, un lindo acto, se reunió toda la gente, felicitaciones antes que nada. No, gracias, y realmente felicitar, como vos decías, a toda la comunidad del Calafate, a todas las instituciones intermedias que tomaron parte de este acto, y un poquito resaltar lo que uno dijo en el discurso, volver a recuperar la identidad de argentino, y creo que esto forma parte de la identidad, el participar, que todas las instituciones intermedias estén involucradas dentro de la comunidad, que puedan mostrar su color, lo que hacen, lo que desarrollan, la gente que bailó el pericón, en fin, toda la gente que le da un color distinto a este 25 de mayo. En este 25 de mayo, donde festejamos 201 años de la Revolución de Mayo, nosotros podemos poner en práctica los objetivos de nuestros próceres, que forman parte de la identidad argentina, sintiendo orgullo por nuestra tierra, sin dejar de tener presente que nosotros somos la patria, y que en nuestras manos tenemos las herramientas necesarias para construir un país cada día mejor. Como hace 201 años, el pueblo quería saber de qué se trata. Hoy, no solo sabemos de qué se trata, hoy sabemos a dónde queremos ir, y hoy sabemos a dónde no queremos volver. Muchas gracias y viva la patria. Como se vio el año pasado, y como se viene viendo en los actos populares, protocolares, que se hacen desde hace algunos años a esta parte, la gente hace notar que hay mucho consenso. Están presentes todos los sectores. ¿Eso genera satisfacción? Obviamente que genera satisfacción, porque habla de un gobierno activo, de un gobierno presente, de un gobierno que está al día al día con toda la institución intermedia. Vos sabés que nuestro gobierno apostó fuertemente a las actividades culturales, deportivas, sociales, y yo creo que se ve reflejado en este tipo de actos con la devolución de la gente que participa de esta institución intermedia, colaborando con los actos y mostrando un poco lo que hacen ellos. Que es lo que el día a día o el trabajo que hacen cotidianamente, las escuelas deportivas, las escuelas culturales, la gente que se dedica a trabajar con los caballos, las fuerzas de seguridad, en fin, toda la gente que toma parte de este acto, creo que lo siente como propio también y forma parte de lo que vuelvo a repetir, de la identidad de argentinos. Además, este reconocimiento de la gente, como decimos, y que se congre de esta manera y responda a las convocatorias, llega en un momento importante porque no hay que desconocer que estamos a pocos meses de unas elecciones. ¿Cómo lo ven a eso? No, yo creo que el acompañamiento forma parte de un proceso, no creo que es algo directamente, nosotros no tomamos los actos protocolares como un acto de campaña, simplemente es una obligación que tenemos como Estado hacerlo, y la participación de la gente, obviamente que es una satisfacción para todos nosotros, pero no tomamos así tan puntual. Miguel Guánez, el nombre de Miguel Guánez, ¿para qué suena este año? Miguel Guánez sigue acompañando a este equipo de trabajo, sigue acompañando a este sector político que es primero Calafate, que hoy lo lidera Javier Beloni, y estamos trabajando por una reelección más, así que nuestra energía y nuestra fuerza está volcada en ese sentido, ¿no?, a seguir acompañando esta gestión de gobierno. Miguel, muchísimas gracias, feliz Día de la Patria. No, el agradecido soy yo, y creo que también nombré a los medios de comunicación el rol importante que cumplen los medios dentro de nuestra comunidad, el mantener informado a toda la sociedad, sobre todo un medio como el de ustedes, CMT, el cual no solo está presente en Calafate, sino en toda la provincia. Así que agradecerle a ustedes, a toda la comunidad de Calafate, que participó de este 25 de mayo. Música Fego asoma, ya sus rayos, iluminan el histórico convento, tras los muros, sordorruidos, son las huestes, que preparan los frutos para la comunidad, San Martín para luchar en San Lorenzo, en Clarín. San Martín para luchar en San Lorenzo, en San Lorenzo, en San Lorenzo. San Martín para luchar en San Lorenzo, en San Lorenzo.